¡Seguimos ahora con el siguiente combate! ¡Seguimos ahora con el siguiente combate en el que nos daría que entendierais la relevancia de que uno de los participantes haya podido hacer un hueco a su apretadísima agenda! Nos ha venido a visitar, nos ha estado ayudando durante toda la semana y está especialmente interesado en hacer el radio para el maravilla. Así que, prefiriendo que no se me dejan. Nos vamos ya al siguiente combate, es un combate índiculabra, una sola caída. ¡Una caída! ¡Date bellaco! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Fijet! ¡Vamos! ¡Vamos, Fijet! ¡Vamos, Fijet! ¡Vamos! ¡Vamos, Fijet! ¡Vamos, Fijet! ¡Ais! 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 ¡Gracias! 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 ¡NieMS! ¡YEEES! ¡Ain de nuevo! ¡Gracias! 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 ¡Oh! 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 ¡Sí! ¡Vetro DJ! ¡Vetro DJ! ¡Vetro DJ! ¡Vetro DJ! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cabel Sabe Polla! ¡Cabel Sabe Polla! ¡Oh! ¡Oooh! ¡Ay, ay, ay! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay sí! ¡E teaspoon! ¡E olsun! ¡E newspapers! ¡Gracias! 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 ¡Adeltamos! Un, dos, tres ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Aplea cuandoaceutas no! ¡Rengete! 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 ¡Gabaya! ¡Rengete! ¡Rengete! raise, ruido uncal interacted por la해! ¡ människor energia! ¡Rengete! 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 ¡Muchas Dios! ¡Rengete! 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 ¡Kybby! ¡Muchas Dios! ¡Lvoir a la igualje de la igual fö soft para el ácido, delivered el estágurso! ¡Muchas simbidas! ¡Muchas así! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!